Estos están dormidos ahí, ¿seguro? Yeah Gracias, pobres Sin cabina Yeah No, no traigo feria ahorita Yo te lo invito Ahí sí se puede parquear este Sí se puede parquear ahí Está amarillo Bueno, vamos a entrar a salir, ¿verdad? Le hubiera puesto las de estas Ahí no estorba uno No, no es rápido, ahí se paquete a tiempo la baja Vamos a ir con mi huitito rápido Jack in the Box, it's Ontario, California, ¿eh? Yeah It's the truck right there, baby